Aquí me tienes mujer Embriagado de cariño Con el alma enamorada Y soltando mil suspiros Asómate vida mía Que con esta luna clara Me agarra la madrugada Y el dolor si no te miro Aquí me tienes mujer Con el arpa y mis amigos Cantándote serenatas Levantate a oír mi trino Que aquí al pie de tu ventana Con las luces apagadas Te aseguro vida mía Brillará tu rostro lindo Suenan estas melodías Pa' adornar tu dulce sueño Despiértate amor de mi alma Oye mi canto sincero Que soy tu esclavo de amor Quiero ser tu compañero Y llenarte de ternura Mi estrellita y mi lucero Suenan estas melodías Pa' adornar tu dulce sueño Despiértate amor de mi alma Oye mi canto sincero Que soy tu esclavo de amor Quiero ser tu compañero Y llenarte de ternura Mi estrellita y mi lucero Aquí me tienes mujer El frío me está consumiendo Pero la felicidad Me está esperando al mirarte Tu sonrisa me ilumina Es como una golosina Que alimenta mi sentir Y a mi pecho suspirante Se embellece la ventana Y este lugar se engalana Amor porque tu presencia Ven volviendo en este instante Aquí tienes a un llanero Soñador y cariñoso Dispuesto a quererte mucho Y a comprenderte bastante Suenan estas melodías Pa' adornar tu dulce sueño Despiértate amor de mi alma Oye mi canto sincero Que soy tu esclavo de amor Quiero ser tu compañero Y llenarte de ternura Mi estrellita y mi lucero Suenan estas melodías Pa' adornar tu dulce sueño Despiértate amor de mi alma Oye mi canto sincero Que soy tu esclavo de amor Quiero ser tu compañero Y llenarte de ternura Mi estrellita y mi lucero Que soy tu esclavo de amor Que soy tu esclavo de amor